Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, los pies, los pies Cuando un aplauso suena Te veo estremecer Cuando tu boca besa, no puede ser Cuando las aves vuelan Es que va a amanecer Si tus ojos me miran, vuelvo a nacer Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Y de nuevo Para bailar y gozar Los cumbianeros R.R.R.S. La pura calidad Cumbia, cumbia colombiana Yo quiero que la baile Maribel Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, los pies, los pies La noche está muriendo La luna la dejó Si tu te vas mi vida me muero yo Cuando se agita el viento Se alborota el palmar Y al son de tus caderas Me haces vibrar Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Y donde se escucha mejor La mejor cumbia colombiana Y en Monterrey La princesita Alison, Nicole, Milton y Emily Con aprecio Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, los pies, los pies Moviendo los pies, los pies Moviendo los pies Lo 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 pies, los pies Moviendo los pies Gracias.